Rumbero, vamos a la rumba, rumbero, vamos a gozar Rumbero, vamos a la rumba, rumbero, vamos a gozar Vaya ingeniero, tío coñito, otro tallito Y nuevamente para ti, la gozadera solidera Rumbero, vamos a la rumba, rumbero, vamos a gozar Rumbero, vamos a la rumba, rumbero Rumbero, vamos a gozar Ramón viene con Mauricio y seguimos hasta mañana A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar Tú rumbeas con María y yo te sigo con Juana A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar Ay a gozar y a rumbear, la gozadera a disfrutar A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar Tú haces falta rumberito y la gozadera va a sonar A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar Vámonos bailando rico y unos pomito a disfrutar A bailar y a rumbear, que lo que quiero yo es gozar Y en Barranca Seca, en Magdalena Contreras ¿Cómo se oye la gozadera?